Bienvenidos nuevamente a estos seminarios de etología. El día de hoy tenemos al profesor Claudio La Torre con su charla titulada, bueno, enfocada en el chalice. El profesor Claudio es profesor titular de aquí de la facultad, está secretado dentro del departamento de etología. Y bueno, su línea de especialización está más enfocada en paleogeometología y biogeografía y bueno, nos va a delimitar. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Ok, gran parte de lo que les voy a presentar el día constituye evidencia que no está en pública, así que usted está recibiendo la primicia. Y para mí es un placer estar acá y presentar este trabajo porque voy a tratar de resumir un poco como cuatro años de trabajo que ya llevamos a andar, ya llevamos realizando, trabajando en el norte de Chile con este tipo de depósitos públicos. Entonces, para dar un poco de contexto, me puse estas preguntas que son como para mí las que realmente dirigen esta investigación. Y básicamente son tres diferentes grandes cruces que nos estamos haciendo y que tienen que ver con este trabajo en la costa del norte de Chile. Entonces, el primero de ellos, ¿cierto?, es que sabemos que Tima cambia. Entonces, cambia por varias razones que llamamos dryers, ¿cierto?, o controles naturales. Principalmente ello tiene que ver con la insolación solar, ¿cierto?, de hecho que la Tierra cambia su trayectoria entre el Sol. Lo digo de una manera bastante regular y que podemos calcular. Tiene que ver con el hecho de que cuando aparecen, estén sumando el hielo sobre el planeta, que vamos a ver el hielo, ¿cierto?, que van y vienen. Y eso también tiene un control sobre el hielo muy fuerte. La concentración de gases en mercaderos varía. Entonces, eso también cambia y también cambia el cierto proceso intrínseco del sistema climático como el niño si lo asuma su. Entonces, la pregunta que lo hacemos, ¿cierto?, es cómo impactan todos estos cambios en los sistemas externos que tenemos que hacer. Entonces, para eso, ¿cierto?, tenemos que entender y estudiar, ¿cierto?, el tiempo, ¿cierto?, que están ocurriendo estos cambios en la magnitud de la cual ocurre, ¿cierto?, y la dirección en la cual están ocurriendo estos cambios. Sumo, ¿cierto?, lo que estamos sumamente interesados en entender, ¿cierto?, es cómo es la línea base, ¿cierto?, de cambio ecológico de los sistemas, ¿cierto?, de un norte de Chile. Entonces, básicamente cambian relativamente poco durante los últimos milenios, han cambiado mucho durante los últimos milenios. ¿Cómo han cambiado en el pasado en comparación con el grado de alteración que están sufriendo ahora bajo, ¿cierto?, presión antrópica, ¿cierto?, y asociado, ¿cierto?, a la explosión demográfica humana. Y tercero, ¿cierto?, es cuál, ¿cierto?, y cómo podemos utilizar estos depósitos, ¿cierto?, para entender cómo, ¿cierto?, se han adaptado las sociedades en el pasado frente a estos cambios, ¿cierto?, entonces, para eso, ¿cierto?, tenemos que saber cuál es la relación con el cambio cultural, ¿cierto?, la tecnología y los patrones de poblamiento de la cual. Entonces, esos son como los tres grandes niveles de preguntas que voy a tratar de mostrarles en esta charla, ¿cierto?, cómo lo estamos abordando. Entonces, el norte de Chile, ¿cierto?, es parte de lo que llamamos un sistema de borde oriental. Entonces, los sistemas de borde oriental, ¿cierto?, son, caracterizan casi todas las costas occidentales de los continentes, ya sea en California, ¿cierto?, en España, África, ¿cierto?, tanto en el norte de África como en el sur de África, a ambos lados de Ecuador, en Namibia, en una zona, ¿cierto?, de borde oriental y frente al sistema Chile-Perú, ¿cierto?, es un sistema de borde oriental. Estos sistemas están asociados a grandes raros de circulación planetaria, ¿cierto?, como por ejemplo el hecho de que todo esto está asociado, ¿cierto?, a circulaciones anticiclónicas que llevan vientos paralelos a la costa. Entonces, esos vientos paralelos a la costa generan zonas de surgencia, y esas zonas de surgencia, ¿cierto?, básicamente controlan la productividad marina que gasta Churá un polo en esta imagen, ¿cierto?, entonces, nuestra mania de la citocito de un bebé, la mayor concentración de citoplankton, asociada a esos sistemas de borde oriental. Entonces, el norte de Chile, ¿cierto?, no es una excepción de eso, y lo que ustedes ven acá, esta imagen que está mostrando acá, la grabé el viernes pasado a la tarde, y lo que ven, ¿cierto?, esto lo que está mostrando son los vientos principales que están asociados a la costa del norte de Chile, y ahí ustedes ven un centro de alta presión, ¿cierto?, una linda anticiclón del Pacífico Sur, ¿cierto?, muy desarrollado, desarrollando vientos de alta velocidad, ¿cierto?, a lo largo de la costa, básicamente desde Valparaíso, ¿cierto?, hasta acá. Entonces, esos vientos paralelos de la costa, ¿cierto?, generan lo que llamamos transporte de Ekman, y ese transporte de Ekman lo que hace básicamente es que se genera un movimiento perpendicular a la costa que nos aleja, ¿cierto?, las aguas superficiales desde la costa y hace que aflore el agua más profunda. Entonces, esas aguas profundas, ¿cierto?, son las que gran parte mantienen esta productividad, esta alta productividad marina asociada, ¿cierto?, a filoblán con usted. Entonces, eso básicamente es un sistema clásico de borde oriental, ¿cierto?, dirigió más, ¿cierto?, para la intensidad de esta circulación anticiclónica. Lo que hace, ¿cierto?, es que tengamos una serie de sistemas de corriente, ¿cierto?, que es parte del sistema de corriente de Humball, y eso básicamente constituye un todo este movimiento neto, digamos, de masa de agua fría, que van, ¿cierto?, fundamentalmente dividido a esta circulación anticiclónica. Entonces, hay una serie de corrientes, también hay contracorrientes, ¿cierto?, a mayor profundidad, y aquí este diagrama de acá lo que muestra es eso, ¿cierto?, lo que muestra es que tenemos, ¿cierto?, la corriente superficial, ¿cierto?, luego hay una contracorriente de aguas antárticas, luego hay una corriente, digamos, aguas ecuatoriales de subsuperficien, y finalmente, ¿cierto?, aguas antárticas intermedias, son las que van básicamente a dos kilómetros de profundidad por el grado. Entonces, se piensa, ¿cierto?, que el sistema de surgencia es relativamente estable, ¿cierto?, frente a las costas del norte de Chile, y la pregunta, ¿cierto?, que nos hacemos aquí es, ¿qué tan permanente es este ramo en el pasado?, ¿cierto?, ¿qué tan permanente son estos ramos de circulación, básicamente asociados, ¿cierto?, a lo grande ciclónico en el pasado. Solo pensaría que debería ser bastante estable, entonces vamos a tratar de ver el borrachar estable el sol. Entonces, para basarnos en el hecho, ¿cierto?, vamos a utilizar el radicarbono, entonces vamos a conversar de bien poco más del radicarbono, el radicarbono es mucho más que algo que te sirve para la cita, no para no para fechar, ¿cierto?, entonces, y básicamente lo vamos a utilizar como un trazador, ¿cierto?, de circulación, ¿cierto?, entonces lo que, esto digamos, fue parte del descubrimiento que hizo Willer-Livis, ¿cierto?, en los años 50, donde básicamente describió todo este ciclo, ¿cierto?, donde él decía que básicamente todos somos radioactivos, entonces somos radioactivos porque se está formando permanentemente carga por N14, esto es por captura de neutrones en la alta atmósfera, por nitrógeno de 14, entonces se produce, ¿cierto?, salta un protón desde el nitrógeno de 14, el nitrógeno de 7 pasa a carbono 6, pero es un neutrón de más, entonces ese es un elemento inestable, y ese elemento inestable, ¿cierto?, reacciona con, es oxidado, formando CO2 y ese CO2, básicamente se absorbe por toda la atmósfera terrestre, entonces, al ser absorbido por esa atmósfera terrestre, ¿cierto?, significa que esa atmósfera está en equilibrio con la cantidad de radicarbono que hay en la atmósfera, pero cuando un organismo muere, ¿cierto?, o se cae en un árbol, la cantidad de radicarbono que hay en la atmósfera de cada vez en una porque va decayendo de vuelta, ¿cierto?, en el nitrógeno de 14. Entonces, si uno mide la actividad de radicarbono en ese organismo, puede obtener una extenesión, una especie de reloj, ¿cierto?, radiactivo de la atmósfera. Entonces, esto también funciona, ¿cierto?, con cierta complejidad en los sistemas, digamos, marinos, donde también, al igual que la biófera, ¿cierto?, el sistema oceánico también tiene un cierto equilibrio con el seudo homosférico, de hecho, uno de los problemas que tenemos hoy día, ¿cierto?, es que debido a un incremento del CO2 al efecto humano de inyección de gases invernadero, estamos aumentando de nosotros en el CO2 de la atmósfera, y ese CO2, ¿cierto?, difunde detrás de las fibras capas del océano, reacciones formando carbonato en un sistema complejo de carbonato. Entonces, el sistema complejo de carbonato hace que, básicamente, todo el océano, ¿cierto?, sea, a su vez, ¿cierto?, un gran trazador del ciclo de carbono oceánico. Entonces, y lo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, es que generalmente aguas superficiales, o donde hay mil por ciento de ríos, son generalmente aguas que están en relativo equilibrio con la atmósfera, ¿cierto?, tienen edad muy cercana a la atmósfera, pero a medida que nos vamos a sistemas más profundos, y sobre todo sistemas de surgencia, esos sistemas pueden aflorar aguas extremadamente empobrecidas, en realidad, como no se trata. Entonces, si ustedes daten a un organismo que está viviendo en esta columna de agua, por ejemplo, ese organismo va a estar en equilibrio con el carbonato disuelto del agua, y, por lo tanto, va a tener edades aparentes mucho más envejecidas que si estuviera en equilibrio con el amor. Y, fundamentalmente, eso pasa porque se está violando la suposición básica del método para que se pueda funcionar para datar, y es que ese organismo tiene que estar en equilibrio con el amor. Entonces, estos datos de acá muestran, ¿cierto?, un transexto desde polo a polo, ¿cierto?, a lo largo del océano Atlántico, y lo que muestra, ¿cierto?, es el carbonato disuelto del océano. Entonces, ustedes ven que las concentraciones rápidamente aumentan, ¿cierto?, hacia el medio que uno aumenta la profundidad, y a la vez que aumentan las concentraciones de este carbonato disuelto, también aumenta el efecto, lo que llamamos, el efecto reservor del océano. Es decir, que las aguas, las masas de agua del océano profundo son envejecidas con respecto a la superficie. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, es esa línea de medida que va a ir, básicamente, esa línea es la que está en equilibrio con la cantidad de rayos. El carbono que había en la atmósfera preindustrial, y de ahí para abajo, ¿cierto?, de ahí encima, ¿cierto?, está flotando esta masa de agua que está enriquecida en el rayo de carbono, en este valor de delta carbono a 14, lo que básicamente significa que, sobre cero, ¿cierto?, tiene rayos más enriquecidas que la atmósfera preindustrial, y en cambio, los valores bajos cero significa que, básicamente, te falta rayos de carbono, ¿cierto?, para estar en equilibrio con la atmósfera preindustrial. Y, por lo tanto, estas son, básicamente, aguas que tienen las aparentes mucho más antiguas, debido a este déficit, ¿cierto?, en el rayo de carbono que presenta. Entonces, eso nos permite, ¿cierto?, establecer que todo organismo, ¿cierto?, que está absorbiendo rayos de estas bases de agua va a tener algún tipo de efecto reservorio, y, lamentablemente, para los arqueólogos que trabajan con sistemas costeros, ¿cierto?, o para los arqueólogos que trabajan con sistemas costeros, siempre tienen que tomar este efecto reservorio en cuenta para poder datar, para poder obtener la edad, ¿cierto?, entonces, por ejemplo, eso involucra una calibración que toma en cuenta un efecto reservorio local, es decir que cuánto es la desviación local entre una fecha de rayo de carbono que yo tengo, ¿cierto?, o la atmósfera, o en comparación con un organismo que tiene exactamente la misma edad. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Es lo que llaman, ¿cierto?, el R, ¿cierto?, y ese, básicamente, se calcula directamente cuando uno tiene, por ejemplo, dos muestras en el mismo horizonte estratigráfico que son de origen terrestre y de tamarida, que permite hacer esa resta y calcular el efecto reservorio local. Pero también, ¿cierto?, involucra un cambio más complejo que se llama delta R, o sea, que delta R, básicamente, es, se puede entender básicamente como el R que yo medí menos el R que yo esperaba, ¿cierto?, entonces, ¿por qué esperaba? Porque yo puedo calcular cuánto CO2 tiene el océano, ¿cierto?, dependiendo de la profundidad del agua, utilizando simplemente un modelo de difusión. Entonces, si yo tengo desviaciones desde ese modelo de difusión, ¿cierto?, ya voy a tener un delta R diferente a lo que yo esperaba de acuerdo a la curva de calibración global. Entonces, uno de ellos como lo pueden entender con una gráfica, ¿cierto?, es con este gráfico que está en el tránsito local-lib, ¿cierto?, donde calculó un montón de fechas de delta R para el norte de Perú, y lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, es que cuando yo tengo fechas que están bloqueando por sobre la línea de calibración global, ¿cierto?, básicamente tengo un delta R positivo, es decir que esas fechas, ¿cierto?, están empobrecidas en radiocarbono, y aquí se ve en toda la nuestra lectura relativamente compleja, y las fechas, ¿cierto?, que están bloqueando por debajo de la línea, ¿cierto?, tienen exceso de la carga, ¿no?, y por lo tanto tienen delta R negativo, ¿cierto?, tengo que corregir para llevar de vuelta esa línea azul que está ahí que es la curva de calibración global. Entonces, perdón, global. Entonces, por lo tanto, esta es la curva que me genera, ¿cierto?, lo que yo esperaría, y las fechas proteadas, ¿cierto?, básicamente me permite calcular cuánto es el efecto delta R real, ¿cierto? Entonces, para corregir una edad marina de origen marino necesitan dos comprensiones, necesitas tu R y necesitas tu delta R. Entonces, cuando uno sabe, de hecho, esto fue parte del proyecto que acabamos de terminar, ¿cierto?, y este fue la parte de la décima gita de Víctor Merino, y lo que él le mostró, ¿cierto?, es que a medida que uno avanza en Chile, digamos, desde norte a sur, ¿cierto?, vamos encontrando que los efectos reservores son cada vez menos, ¿cierto?, entonces hay una función entre la latitud y el delta R, digamos, que se está presente en las costas del país. Y eso básicamente tiene que ver, ¿cierto?, con por qué estamos pasando de un sistema de surgencia permanente, ¿cierto?, que está aflorando profunda, supuestamente aguas ecuatoriales subsuperficiales, y luego, ¿cierto?, al sistema que es más intermitente, donde la surgencia es más estacional, asociada fundamentalmente a los meses de primavera y verano, y finalmente, ¿cierto?, en Patagonia, donde ya casi no hay un efecto de ese reservorio fundamentalmente dividido a que hay un índice permanente, ¿cierto?, de agua fresca, digamos, a las zonas costeras. Entonces, dado toda esta información, ¿cierto?, ¿cómo es que podemos reconstruir, ¿cierto?, esta variabilidad del pasado, ¿cierto?, y el impacto que tiene sobre el ecosistema. Entonces, para eso, ¿cierto?, ocupamos estos depósitos maravillosos, que se llaman conchales arqueológicos, entonces, esto es lo que se termina ahí en un conchales puesto en el Gran Árero del Sur, ¿cierto?, muchos de estos conchales fueron excavados en los años 70, en los años 80, muchos de ellos ni siquiera fueron, digamos, vueltos a cubrir, a tapar, de modo que gran parte de estos perfiles están expuestos tal cual están en las fotos, ¿cierto?, y por lo tanto, uno puede ver básicamente esto conchales como un basural de origen humano, ¿cierto?, de sociedades que habitan en la costa durante milenios en las zonas de caletas del norte de Chile. O sea, ahí se ve la caleta de cargarones atrás que tiene básicamente un ecosistema freático, ¿cierto?, de un espejo freático que está ahí, está lleno de plantas de humedales y muchas de esas plantas de humedales, ¿cierto?, terminan a parar acá dentro del conchal como parte de la basura que se está generando y que es básicamente un indicio, ¿cierto?, de la actividad humana en el pasado. Entonces, básicamente, ¿cierto?, hay una cantidad de información ecológica, ¿cierto?, de aquí con respecto a la interacción humana-ambiente que básicamente nos permite, ¿cierto?, saber que esa interacción como un grado durante el milenio. Y si la base, ¿cierto?, de la surgencia, ¿cierto?, es la que constituye la base de toda la pirámide tráfica, ¿cierto?, de los sistemas posteriores del norte de Chile, ¿cierto?, ¿cómo, insisto, venía en el pasado podemos relacionar los cambios de los recursos que están apareciendo en estos conchales con estos sistemas de su urgencia, de estas frustraciones ambientales. Entonces, esto partió con un proyecto que lo contaba un proyecto fóndesis que empezó hace cuatro años atrás y básicamente en la asociación, ¿cierto?, con estos dos caballeros que están acá, ¿cierto?, que los que están en el público ahí, que básicamente el arqueólogo a cargo del proyecto es que nos ayuda con las excavaciones de estos depósitos de los tomas de muestras y el palio sonoro fue recalado del polo, ¿cierto?, que estaba que básicamente el cual investigador a cargo de toda la reconstrucción paliosonográfica y del robo de carbono en la sociedad del proyecto. Y eso no es que nada más, por este caso. Entonces, lo que hicieron estos conchales, ¿cierto?, lo interesante es que gran parte son sociedades de casas productores, incluyendo, por ejemplo, los chinchorros, que es muy conocido por estas muras espectaculares que decían, ¿cierto?, donde, entre otras cosas, tenían tecnología de desarrollo de modificación artificial y los chinchorros, ¿cierto?, desarrollan una cérdida de innovaciones tecnológicas partiendo por cesta, ¿cierto?, anzuelos hechos con estilos de cálculo, anzuelos de concha, arpones y otros implementos especializados en la caza marina, ¿cierto?, finalmente, y lo interesante es que gran parte de la historia de la ocupación del norte de Chile de estos sistemas costeros era una historia de esta sociedad cazorrecolectora y, por lo tanto, y sabemos que, en realidad, todo el tema de la agricultura llega muy tarde, ¿cierto?, en esa zona básicamente como para sufrir la dieta que era fundamental de esta marina. Entonces, la posibilidad de utilizar este efecto reservorio, ¿cierto?, en conchales para reconstruir los sistemas de surgencia del pasado no es una idea nueva, ¿cierto?, fue planteada primero por John Sutton y no por Fred Andrew, ¿cierto?, pero fue Luke Ergier, que está ahí en la foto, ¿cierto?, que finalmente hizo la compilación de una gran cantidad de conchales del sur del Perú y del norte de Chile para intentar ver, por ejemplo, cómo se han comportado los efectos reservorios a través del tiempo. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, son efectos reservorios calculados numerosos conchales que van desde Antofagasta, ¿cierto?, hasta Chala, básicamente, hasta el sur del Perú y lo que ven, lo que han concluido, ¿cierto?, es que toda la parte del océano temprano, de 7.000, 10.000 años atrás, él veía valores bastante grandes pero fluctuantes desde el terreno con un premio de más de 500 años, ¿cierto?, en efectos reservorios y hoy día, ¿cierto?, ese factor es mucho más de modo que efectivamente habría un cambio sustancial en los sistemas de surgencia entre 7.000 y 5.000 años atrás, justo cuando el Tirocapi nos da. Entonces, en ese momento él concluyó que tiene que ocurrir una transición relativamente abrupta, básicamente debido probablemente a cambios de los sistemas de surgencia donde aquí están probablemente aflorando aguas mucho más profundas debido a la presencia de mayor hierro en la Antártida. Entonces, todo un cuento que hay que se ha dado con respecto a cuáles podrían ser los factores paleoconográficos y de paleocituración que estarían favoreciendo el afloramiento de esta agua mucho más antigua y probablemente de manera más intensa durante el examen. Pero hay una serie de cosas de supuestos que están detrás de hacer una curva como esta y que nosotros quisimos poner a prueba en nuestro proyecto. Entonces, estos supuestos son por lo menos cuatro. Entonces, el primero de ellos es que si ustedes van a evaluar o comparar distintas localidades o distintos concharos a lo largo de una costa extensa, ¿cierto? Primero tienen que probar el supuesto de que efectivamente no hay variaciones locales en una surgencia. Entonces, obviamente la surgencia depende de cada punta, ¿cierto? De cada extensión de territorio puede tener básicamente intensidad de surgencia diferente, es variable espacialmente. Entonces, el hecho de suponer que uno puede comparar sitios de Hilo de Perú con Antofagasta directamente es un supuesto que tiene que ser puesta a prueba. Entonces, básicamente, y la única manera que se nos ocurrió hacer eso, ¿cierto? Es agarrar un conchal de la misma de una parte y de la misma de otra parte y comparar los del terreno de Hilo de Perú. Entonces, es una manera que ustedes pueden poner ese supuesto a prueba. Entonces, segundo, ¿cierto? Es que ya se sabía de que había un problema con madera. Cuando uno data carbón, que es lo típicamente cuando uno se data cuando uno data un sitio arqueológico y uno data el carbón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es víctima de ser un artefacto humano. Entonces, y el problema está en que en los desiertos y en los esternos sabemos que la madera que se utiliza muchas veces para hacer fogón puede ser madera vieja. Es decir, que yo literalmente puedo ir a un desierto y recoger un palo que estaba ahí durante 3.000 años y quemarlo y generar carbón. Entonces, el fogón que estoy haciendo no es un reflejo de la actividad cohetal y con la actividad mía, sino que tiene 3.000 años más de lo que en realidad y está envejecimiento respecto a la fecha. Y eso va a generar una serie de problemas con el cálculo de Instagram porque se supone que tiene que ser contemporáneo. Entonces, para solucionar eso producimos, ¿cierto? una serie de macrofóxiles de plantas que se muestran en el momento y se le presentan. Entonces, subcruir, por ejemplo, semillas, hojas, ramitas, ¿cierto? Cosas que sabemos que son macorrestos de origen terrestre pero que son de corta vida. Finalmente, ¿cierto? Muchas veces también hay que poner a prueba de supuesto de que muchas veces uno tiene variabilidad interanual muy fuerte por ejemplo cuando viene el niño o la niña y eso produce cambios muy notables en qué tipo de agua están aflorando durante la surgencia. Algunas aguas son mucho más con edades aparentes mucho menores digamos que las edades aparentes asociadas al sistema profundo de surgencia. Entonces, eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Y finalmente, algo que Luke no tomó en cuenta y eso genera también una gran dispersión dentro de la edad es que él calculó las edades marinas sobre la base de diversos tipos de moluscos desde chitones apretadores cierto loco chorito entonces nosotros decimos eso es algo que también tenemos que poner la prueba ojalá siempre utilizar moluscos césiles algo que no se puede mover cuando hay cambios en el ambiente un loco básicamente si cambia la temperatura del agua se te arranca 40 metros para abajo entonces básicamente esa movilidad puede complicar o puede generar ruido dentro de un cárter entonces nosotros nos enfocamos exclusivamente en especies que son césiles entonces para eso empezamos con mis colegas empezamos luego a trabajar una serie de conchales aquí hay cuatro que empezamos a trabajar en caletaditos principalmente pero también hay camarón que es la foto que les mostré en Tidiviche y en Arrepone empezamos a arrancar esto con muestras de conchales para tratar de ver la cronología y empezamos a hacer un proyecto con dataciones de alta resolución para ver el primero rango temporal en que abarcan estos conchales y luego realizar columnas en modo de la edad estratigráfica para poner nuestra fecha en contexto entonces ahí ustedes ven diferentes sitios de caletaditos abarcan desde 900 años casi hasta 500 por 800 años tan presente con algunos gaps importantes entre ellos pero lo más importante es que tenemos varios conchales aquí en caletaditos en caletaditos en caletaditos en arrepone en Tidiviche que son todos coetales entonces esos conchales coetales nos permiten poner a prensa supuestamente el DFR local o regional a lo largo de más de 100 kilómetros de costa entonces esa es un poco la idea de tener y tener poner a prensa todas estas cosas este es el sitio de caletaditos este es básicamente hasta la salida de la chaca en una hora de sur de erica caletaditos consiste en una sede con chales aquí hay una río no sé si se puede bajar un poco la río entonces ahí ustedes ven la salida de quebrada ¿cierto? generalmente hoy día está en el combustible pero en el pasado tenía un humedad bastante extenso y lo que ustedes ven ¿cierto? es que están incluso estos montículos de basurera ¿cierto? por ejemplo ese caletadito caletadito 1 caletadito 2 está acá abajo aquí está caletadito 4 aquí está el sitio donde yo estoy parado adentro ¿cierto? tomando una muestra ese sitio tiene la base de 500 años y la parte de arriba tiene 800 años entonces ustedes ven ese metro y medio más que antes de con chales se acumuló en 100 años hace unos 200 años entonces eso es algo también lo único de los con chales que estos son basurales humanos no son depósitos de chapigrafos naturales y se acumula a una velocidad impresionante entonces y algunos son montículos muy intensos por ejemplo caletadito 1 entonces eso va a ser la instrucción de su con chales cuando ustedes vean ¿cierto? en qué consiste el muestreo básicamente lo que hacemos es que limpiamos una columna ¿cierto? y luego se empieza a muestrear cada 5 centímetros para ir ¿cierto? embolsando las muestras dentro de estas fuerzas de acá y a su vez ¿cierto? tomamos digamos en estratigrafía se van tomando ¿cierto? las muestras para ya digamos a lo largo un horizonte estadigráfico una muestra terrestre llegando a una rama una hoja y una muestra marina que corresponde a algún bivalvo ojalá sea así entonces lo que ustedes ven ahí ¿cierto? este sitio es de hecho es un sitio de lo cual no va a durar ahora pero que va a durar luego y que es morocínco que está lado de la catedral de la catedral entonces ustedes ven las bolsas que consiste en el muestreo y básicamente cada terreno uno vuelve con aproximadamente media tonelada de material en el laboratorio que están en el canal de esas bolsas pesan como tres kilos entonces lo que ustedes ven aquí por ejemplo es el perfil de caleta de tres metros perdón un metro de setenta y lo que está proteado acá al lado ¿cierto? es el R ¿cierto? es la diferencia entre los pares ¿cierto? terrestres menos el marino ¿cierto? ahí está dando y ustedes ven que el R ¿cierto? está fructuando de manera bastante importante ¿cierto? si bien es estable en torno a los seiscientos cincuenta años aquí por ejemplo hay una exclusión donde se probablemente lo que estaba era el agua o lo que estaban explorando era el agua muy profunda ¿cierto? muy envejecida ¿cierto? entonces este trabajo de la resolución de los conchales de la adaptación también nos permite desarrollar estos modelos de la profundidad que son bayesianos ¿cierto? y también lo que nos revela este tipo de análisis ¿cierto? es que demuestra que la ocupación de gran parte de estos conchales fue bastante episodica es decir que uno tiene por ejemplo que uno podría pensar que esto se acumuló de manera bastante continuo en el tiempo en realidad ese par de fechas son prácticamente idénticas en probabilidad ese par de fechas son prácticamente idénticas y esas son casi todas idénticas de modo que los problemas que tenemos aquí son tres grandes eventos de ocupación ¿cierto? más que una ocupación continua de 1.700 años en la costa hubo una ocupación acá bastante puntual que no puede como resolver ni siquiera con rayo mono luego otra ocupación acá y luego finalmente una ocupación más cerca entonces el trabajo también finalmente consiste en tapar los conchales ¿cierto? muchos de estos conchales están simplemente abiertos están permanentemente siendo huaqueados ¿cierto? por personas que van a los lugares digamos que pasan van de pícnica a la zona durante el fin de semana y aprovechan y llevan una palita ¿cierto? empiezan a buscar cosas en los cerros entonces nosotros luego hicimos un trabajo de rescate donde cada uno de estos conchales se taparon con estas extensas mallas digamos rachel que luego se duelen por la mitad y eso logra finalmente tapar el conchale de manera completa de modo que es casi imposible volver a destaparlo ¿cierto? es algo que tengas que meter mucho trabajo en el germo a volver a destaparlo este otro sitio que hemos estado trabajando en este es Caleta Vitor 2 ¿cierto? este tiene cuatro fechas de radiocarbono todo terrestre que indica que este sí a diferencia del otro conchale ¿cierto? este sí tiene una depositación bastante continua a lo largo de aproximadamente 2.500 años ¿cierto? desde 4.000 años 4.500 años desde el presente a los 4 metros abajo ahí está la cabeza del profesor Santoro metida ahí abajo si la ven ahí y ahí ustedes ven ¿cierto? la columna hexagráfica que fue muestrada a partir del perfil que está dentro de ahí entonces ¿qué es lo que encontramos? bueno esto básicamente lo que les muestra ¿cierto? es una compilación de todas las nueve estemos zonas del terreno que hemos tenido en el norte de Chile y la cual puse este gráfico con todos estos colores que cada uno de esos colores representa un conchale diferente ¿cierto? entonces lo que está representando es lo que les está mostrando por ejemplo acá donde tenemos buena replicación ustedes ven casi todas las fechas están caiendo dentro de un rango de dentro de una desgracia donde están de unas de otras entonces lo que indica que efectivamente si uno pone el presupuesto que es el DTR es local o regional esto es lo que nos está indicando que claramente es regional y por lo tanto lo que podemos usar es que podemos usar estas estimaciones del DTR para obtener una reconstrucción que es bastante fidedigna de la intensidad de la sujecia en el norte de Chile entonces eso es básicamente lo mismo pero ahora si los colores con todas las fechas compiladas y lo que muestra este gráfico es que alrededor de 9000 años atrás alrededor de 8000 años atrás uno tiene una intensificación de la surgencia por una pequeña excursión de cada 8200 años y luego finalmente uno puede concluir que la surgencia del norte de Chile ha sido relativamente estable entonces ha sido relativamente estable y con valores que oscilan entre 200 a 300 en cuanto a DTR e incluso la fecha más reciente que utilizamos aquí que tiene 400 años casi replica le da el clavo al DTR calculado para aguas modernas o pre-modernas pre-industriales que están en su vida en la foca y la madre entonces pero ¿cuál es lo interesante? encontramos que hubo tres grandes periodos donde hay fluctuaciones importantes en los valores del TTR uno de ellos ocurre a los 6500 años entre el presente otro ocurre entre los 5500 a los 4700 años entre el presente y hay un tercer periodo que estamos sospechando que está ocurriendo en torno de los 2500 años entre el presente entonces esos son básicamente lo que nosotros llamaríamos periodos donde la surgencia está variando mucho las masas de agua que están aflorando generadas muy dispersas muy diferentes algunas de esas masas de agua son muy viejas por ejemplo que están aflorando acá arriba pero también lo interesante es que tenemos todas estas dadas digamos que vamos del terreno negativo que Luke de hecho las descartó porque el sospechado era todo de madera vieja pero nosotros no las podemos descartar porque estamos tratando hojas estamos tratando cosas que claramente son contemporáneas con la concha que se depositó en el sitio de modo que estamos sospechando que efectivamente lo que está aflorando aquí si estos son aguas que están enriquecidas de alguna manera en el nuevo agrafón o sea algo está ocurriendo ahí en el estado entonces ¿qué significa esto desde el punto de vista ecológico es algo una punta que también hemos estado tratando de abordar por ejemplo esto es parte del trabajo de pregrado que hizo Mariana Aguilales y ahora ya está haciendo el magistral de Edimburgo y lo que muestra nuevamente está en el perfil de Aragón donde aquí tiene el perfil de escrito que tiene aproximadamente un metro setenta y ahí nuevamente ven tres grandes eventos de ocupación de esta típica ocupación bien episodica que tiene esta concha en el tiempo pero sin embargo como uno ve el consumo de peces porque lo interesante de este concha de Aragón es que tiene poco molusco porque tiene mucho pez pero uno ve que efectivamente hay un patrón de aumento de consumo de pescado por peso digamos en la muestra y ese aumento de consumo coincide efectivamente con un evento de expulsión negativa de la tierra es decir que efectivamente hubo una tendencia a consumir más pescado cuando las urgencias de Ciotocostera estaban colapsando y consumían menos volúzco hemos llevado a competitivo una gran parte de la décima de Ecológico en el Conchal de Camarones Sur gracias al trabajo de Susana González y ella ha logrado identificarse casi 60.000 especímenes representando 4.000 individuos 49 tax identificados y lo que ustedes ven aquí son los principales tax que se han identificado en cuanto a la diversidad de los animales que están yendo a parar a la dieta de las personas entonces uno ve que el chorro constituye una parte importante de la dieta pero el mitilus el chorito la macha luego una serie de otros organismos están presentes en una mucha mayor cantidad por ejemplo los caracoles marinos el loco está presente acá y el iso entonces lo interesante es que también comparamos la variación en alta resolución en Camarones con por ejemplo como lo que está pasando con el delta R y lo que uno ve es bien interesante porque se ve que cuando el delta R es estable por ejemplo toda la parte de base del perfil de Camarones Sur que tiene entre 5.300 años hasta 5.800 años uno ve que hay un consumo relativamente alto tanto de chorito como de macho sin embargo empieza a fluir la gran discusión y esa población se colapsa luego uno ve un segundo evento donde se recuperan tanto los choros como las machas luego viene un segundo evento de discusión de RTR y básicamente hay algunos por ejemplo como la macha que nunca más se vuelve a recuperar entonces entonces eso básicamente estos datos que les estoy mostrando acá todavía son tentativos también estamos analizando un montón de otros conchales para ver la composición de fauna que tienen pero es un patrón bien interesante que se está empezando a dar entre los cambios que estamos teniendo en el DPR y las composiciones faunísticas que se ven desde los patrones de consumo entonces por ejemplo este nuevamente es el conchal de Camarones ¿cierto? y lo que ustedes ven es la relación que existe por ejemplo entre la riqueza que tiende a aumentar cuando el DPR cae es decir que la productividad del sistema básicamente cae la riqueza tiende a aumentar y básicamente también la biomasa tiende a ser más alta cuando los DPR son más estados entonces todas esas son cosas que estamos tratando de entender ¿por qué? porque aquí viene la parte para mí una de las partes más interesantes de la charla es que estamos tratando de explicar un poco cuáles son los patrones ¿cierto? de ocupación de la cuesta norte de Chile entonces esto es parte de un trabajo que ya publicamos un par de años atrás y que básicamente son reconstrucciones de utilización de energía y de consumo ¿cierto? que tienen humanos en el filtro arqueológico entonces lo que tienen ahí estas curvas básicamente se obtienen con la base de datos de todos los sitios arqueológicos que existen para una región y uno básicamente se integra las áreas bajo las curvas y de todas esas probabilidades obtienen una curva como esta ¿cierto? entonces esta es muy típica para toda base de datos ya son casi dos mil fechas que están acá y lo primero ¿cierto? es que básicamente lo que uno ve es que hay una generalmente la probabilidad baja cuando ¿cierto? la sociedad que existe en su casa de provectores y realmente cuando se empieza a disparar ¿cierto? el consumo y la intensificación de un solo recurso en el ambiente es cuando ¿cierto? empieza el periodo informativo es decir cuando entra la agricultura en los sitios ¿cierto? entonces entra la agricultura y pum las poblaciones aumentan de tamaño se dispara y a su vez también aumenta el consumo de recursos y deja uno voy a hacer poder arte óptico mucho más grande ¿cierto? entonces ese patrón es muy típico para casi todo el mundo ¿cierto? entonces si uno asuma curva del suroeste de Estados Unidos de Europa de África siempre van a encontrar un patrón re parecido con cazorrolector con densidad baja ¿cierto? y pum se dispara ¿cierto? cuando entran la agricultura en los sitios entonces sin embargo cuando uno mira el sistema de la costa del norte es un patrón completamente diferente entonces lo que está mostrando ¿cierto? es que va a ser un aumento de la agricultura paulatino hasta los 6 mil años de atrás ¿cierto? va a ser la primera gran moda que se tiene acá luego se tuvieron un periodo de colapso luego se recupera esto a los 4 mil años de atrás y luego otro colapso hasta los 2 mil entonces ¿cuál podría ser la relación que existe entre eso ¿cierto? y los sistemas de variabilidad oceanográfica entonces ya tenemos evidencia de que efectivamente por ejemplo los periodos ¿cierto? de alta digamos de desarrollo humano de estos casos de la costa coinciden con periodos de relativamente alta productividad con dietas relativamente moderadas ¿cierto? pero realmente cuando colapsan ¿cierto? uno ve en dietas mucho más diversas y eso dio a generar una hipótesis básicamente que lo que está controlando la diversidad de molucos que está presente dentro de los conchales tiene que ver básicamente con la manera como las personas enfrentan decisiones que tienen que ver con caída en la productividad marina de modo que cuando ustedes tienen un evento de caída en la productividad marina eso afecta a tus recursos marinos ¿cierto? gatilla a su vez ¿cierto? un colapso en la población humana probablemente también gatilla un aumento en diferentes tecnologías y a su vez afecta la composición de diversidad dentro de los conchales entonces es un poco la idea que tenemos detrás de eso pero ahora que podemos comparar nosotros bien con las reconstrucciones de delta R que tenemos y básicamente este diagramo lo que muestra ahora es comparando el delta R que tenemos de la costa del norte con básicamente esta reconstrucción que tenemos de la costa con estos grandes eventos con el colapso de casa del rector en este periodo ya dentro de la agricultura así que estamos afuera por ahora y también lo que está puesto acá abajo ¿cierto? es la venibilidad del niño costero en Perú entonces este es un registro que se elaboró a comienzos del año 2000 ¿cierto? y lo que muestra este registro es un flujo de rojas ¿cierto? de clastro generados por río en la zona central de Perú cuando llueve entonces cuando llueve es básicamente cuando hay dentro el niño y eso aporta mayor clasto al río y por lo tanto se hace una reconstrucción básicamente de la intensidad del niño detrás del tiempo entonces lo que nosotros hicimos acá fue un análisis de cambio del régimen detrás de ser análisis del tiempo ¿cierto? lo que ustedes pueden ver es que particularmente en este periodo donde vemos las grandes fluctuaciones en las del terreno corresponden con periodos importantes o transiciones importantes por ejemplo a los 6500 a los 5500 de cambio en el régimen de denso ¿cierto? luego viene otro ¿cierto? los 3700 y finalmente ¿cierto? aquí hay un periodo de gran estabilidad de denso pero con altas fluctuaciones ¿cierto? que generan normalmente estas estentes que son las urgencias asociadas a los 2500 de cambio entonces estamos pensando que efectivamente son estas variabilidades en las urgencias que probablemente están en la de estas auques tanto los auques como los grandes colapsos que están ocurriendo ¿cierto? en la población de la costa en el pecho hemos estado no sé si ustedes tienen alguna idea pero cada fecha de raracarbono cuesta algo así como 300 dólares entonces cuando les digo que tenemos 50 paradas de fechas de raracarbono son 100 fechas de raracarbono son 30 mil dólares que están solamente en fechas de raracarbono puestas en ese gráfico que están viendo en la realidad entonces y por lo menos tampoco es algo que nosotros podemos aprovechar realmente de la resolución que existe en los colchales para hacer un registro más detallado entonces para eso estamos básicamente desarrollando una nueva aproximación que está utilizando el isotopostado entonces los isotopostados de nitrógeno son una aproximación interesante porque básicamente los sistemas de surgencia siempre están asociados a estas mínimas de oxígeno entonces tienes alta productividad en la superficie esa productividad a medida que va hundiéndose básicamente se muere y se empieza a descomponer esa descomposición con sumo de oxígeno de manera natural y ese consumo de oxígeno genera una zona que pega a la costa donde es deficitaria la concentración son zonas anóxicas y en esa zona anóxica existe una gran cantidad de microorganismos microorganismos aeróbicos que son capaces de nitráfico de nitratos de suerte de la agua entonces ese nitrato eventualmente también es lo que sale en su urgencia pero ahora viene fuertemente enriquecido en nitrógeno 15 debido a toda la actividad de enriquecedora que tienen todos sus microorganismos entonces podemos decir que básicamente todo el input que está entrando a los sistemas de insurgencia viene a partir de estos nitratos que están enriquecidos en nitrógeno 15 entonces ¿cuál es la ventaja de esto? que nosotros ya sabíamos de básicamente de que hay una relación entre el valor de nitrógeno 15 que está en los tejidos del molujo que vive en su zona costera y el valor de nitrógeno 15 que está en el presente de sus cuenchas ¿por qué es importante? porque tejidos orgánicos generalmente de molujo es muy difícil de encontrar los conchales pero como dice el nombre son conchales adhieron de concha por lo tanto si nosotros podemos analizar el hidrógeno 15 de las conchas ¿cierto? tenemos realmente un proxy interesante directo digamos que podría ser directo de la intensidad ¿cierto? de las mínimas de oxígeno que asociados a los sistemas entonces para eso ¿cierto? y esto fue un trabajo que inició Catherine Martínez ¿cierto? como parte de su proyecto de su tesis ¿cierto? básicamente tomamos las muestras identificamos los molucos ¿cierto? se hace una selección de esos molucos para finalmente preferimos ¿cierto? nuevamente molucos que son sensibles ¿cierto? son lavados cepillados finalmente como muestra el video el video que debía haber partido acá entonces entonces lo que ustedes ven ahí ¿cierto? ¿cierto? es que pero lo que hacen que ven a Natalia ahí que está procesando uy no sé qué hice entonces está procesando ¿cierto? una concha de chorito preventivo y es ¿cierto? de infertil serlo igual se cuenta con el drev ¿cierto? está raspando el interior del nácar de la concha y lo que ven ahí es que cada vez que hay que un puntero se para esto lo que ven ahí es que el nácar está muy bien presentado ¿cierto? tiene ese brillo ese brillo que nosotros estamos buscando porque si tienen que indica que no hay una alteración o borte ¿cierto? de las conchas que básicamente lo que estamos sacando ahí es la ronita que depositada originalmente dentro del material de la concha entonces lo que hace es que ese borro que está que está relojando ¿cierto? es el que va a parar ¿cierto? ahí le escuchamos de masa y básicamente tiene un punto y calcular el sistema de hidrófilo en nosotros en hidrófilo entonces con eso ¿cierto? hemos obtenido estos datos que están acá que básicamente muestran ¿cierto? los distintos valores para distintas especies de bivalvos que tenemos en el perfil de C2 y lo que ustedes ven es que independiente de las especies ¿cierto? por ejemplo aquí hay perimitiru y aquí hay semimitiru acá hay perimitiru chormitiru y chorga ¿cierto? hay una réplica bastante buena mensática y una expresión de valores bastante altos ¿cierto? de 15 por mil entonces cuando uno grafica sobre sus tiempos ¿cierto? con los promedios ahora lo que ven es que efectivamente uno podría interpretar de que estos valores que son más bajos de microgen 15 indican un sistema de surgencia un poco más deprimido y una intensificación de sistema de surgencia ¿cierto? entre 3.000 a 2.600 años que coinciden bastante bien con esa fecha precedente real ¿cierto? que tenemos a lo largo de 2.600 años entonces eso es lo que estamos ¿cierto? desarrollando ahora intentando entender ahora realmente con mucha mayor resolución cómo están ocurriendo estos cambios en la sustancia menor ya entonces para ir terminando ¿cierto? básicamente a diferencia de lo que encontraba en el Perlip ¿cierto? que básicamente dice que en los océanos tempranos habían mostrado del terro muy intenso y luego en los océanos tardíos ¿cierto? fue el del terro más bajo encontramos que el del terro de los océanos es relativamente estable salvo eventos de inestabilidad que ocurren entre los 6,4 ¿cierto? a los 5,4 mil años y están asociados a cambios importantes en el régimen de variabilidad de ENSO ¿cierto? entonces son momentos donde pasan de un momento de alta variabilidad de ENSO a baja de variabilidad de ENSO y esas transiciones al parecer son las que están afectando la circulación oceánica que a su vez afectan los sistemas de surgencia ahora estos colapsos que están ocurriendo en el 8,1 y el 5,2 mil años atrás están asociados a periodos de infructuantes del terreno y creemos que efectivamente es parte del gatillante de lo que está ocurriendo son estos colapsos de sistemas de surgencia que están provocando por un lado cuando son estables el sistema de surgencia la población crece hay una buena cantidad de recursos marinos como lo muestra la composición de especies en las ponchales y luego cuando se lucen estos colapsos creemos que en base de una transversal de la surgencia se provoca un abandono de la región y hubo una diversificación de la dieta en estos casos de los colapsos entonces obviamente que estamos rellenando los gases necesitamos más plata más fecha para tanto sobre todo complementando por ejemplo el horno de los ceros tardíos donde tenemos muy poca fecha pero eso es lo que estamos complementando con análisis caonístico con mucho más detalles acerca de los cambios que están ocurriendo debido a que si bien los colchales son periodos relativos cortos y se ocurren rápido sin embargo te permite hacer un cambio de alta resolución en una ventana en el tiempo que es relativamente acotada entonces te permite contrastarlo con otro registro de alta resolución que existe en el pario del clima entonces finalmente como ustedes vieron nuestro trabajo ahora con el solo estable promete mucho yo creo que es una línea que va a dar sobre todo permitir asociar los cambios que estamos viendo con valibilidad mucho más de alta resolución que está ocurriendo con el cochale y ciertamente mucho más barato que es el radio de carbono entonces esa es la ventaja de ese evento les cuento también que el viernes supo que este proyecto que habíamos enviado por fin fue aceptado así que tenemos financiamiento para cuatro años más son bienvenidos y esto va a estar ahí hasta el 2022 los protagonistas que siguen siendo los mismos yo y Carogero pero también ahora nos ha creado Chris Harrod que es un ecólogo de peces que ha desarrollado toda una serie de técnicas de análisis trófico por eso todo está bien que vamos a estar analizando básicamente el pario tras las tróficas en los próximos años así que si están interesados por supuesto son bienvenidos a venir conmigo a participar esto es el mundo de la localidad donde vamos a estar cierto es que Pizavo Viejo en la quebrada de la salida de la Tileviche ahí te ven básicamente es donde está el pueblo abandonado Pizavo y ahí en Pizavo Pizavo Viejo hay conchales muy extensos por ejemplo este que está acá que básicamente es un conchal de amor de 7 metros de fumigación entonces eso se viene en el futuro cercano vamos a empezar a tratar de mostrar ese conchale tampoco así que bien eso era muchas gracias aplausos 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 aplausos